El presidente de la compañía Por ejemplo, tú, mi querida tina Si aquí te ha dejado tu novio y tu marido A ver los nubes que tenemos la comisión La pomada, el gratuito de la tierra Y te gusta sacar la sierra, la sierra, la sierra y el pecho Y casi, casi se acabó el padeador Y por ejemplo, tú allá, el caballero, el caballero allá, señor Si usted lo dejó de su novia, que está garcía o despejado Y ya ve, le dio una cosa, no se me preocupen Que esta noche, aquí en Brooklyn, esto está lleno de mamacita Ya ve, que es la de todos los sabores y suerte, Sergio el bandero, papá Yo traigo todo y medio para que se vaya Tengo que ser el pecho pero que me dejes sufrir Su padea, llevo Hu, 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 hu. ¡Gracias! ¡Gracias!